No Un saludo a todos aquí Miguel Pagliarpara Somos Xbox en un nuevo gameplay de Fortnite Pensaba dejarlo en los vídeos anteriores Pero va a ser mejor que hagamos frente a la nueva misión Que bueno ya descubrimos en el vídeo anterior Que se trataba de la defensa de nuestro propio Fortin El fuerte palo Hay que defenderlo en una nueva misión Que nos dará esas recompensas Vamos a jugarla En un principio estas misiones distan, difieren de las otras misiones En las que nos metemos en salas con otras personas En que nosotros podemos buscar a nuestros defensores No he tenido la suerte, dadas las circunstancias De encontrarme con ningún amigo conectado para poder defenderlo Así que voy a intentar defenderlo yo solo Bien, estamos aquí en el mapa Bueno, para acceder he elegido a la chavalilla Ahora sí que aparece aquí defensores anti-tormenta Donde pues como hemos visto en el anterior vídeo Hemos conseguido equiparnos con un nuevo puesto Que es el de fusilero Y vamos a lanzarlo Vamos a lanzar, establecer el escudo anti-tormentas Completar misiones, mejorar y defender Bien, en un principio yo ahora en la gestión de la base Voy a poder construir Pues con todos los elementos que hemos ido recopilando Madera, ladrillo, etcétera, etcétera Vamos a ir construyendo ese fuerte Y de hecho vamos a poder introducir a un fusilero Para que el defienda Ahora vamos a hacer esa prueba Va a ver, hasta que yo Bueno, aquí llevamos al fuerte palo Tal y como lo dejamos Tengo que recoger la entrega de suministros Que está aquí Vamos a dar un nuevo arma Un puesto de defensor, etcétera Bien, entonces ahora yo aquí Lo que voy a hacer es aquí Voy a abrir, poner aquí una puerta Pero luego Voy a poner aquí en el suelo Un suelo de madera Y vamos a equipar Una de estas Bien, aquí según abran la puerta O no la abran Pues van a tener aquí un pedazo de De suelo pincho Bien Y Vamos a hacer así Vamos a equipar el suelo de esto Parece un poco de tontería Pero por si acaso Entran, porque no siempre van a entrar por la puerta Ellos lo de las puertas Pues lo llevan un poco así Vamos a ver Un momento Tengo por ahí un acceso Vamos a hacerlo así un poco Vamos a intentar recrearnos un poco Con el Con el juego este Vamos a intentar Pues vamos a malgastar Recursos y demás Vamos ahí Sobre todo por el tema de mostraros Bueno, me he equivocado Confirmo así Eh Vamos a ver Aquí ahora mismo Lo que vamos a hacer es Encerrarlos Encerrarlos un poco Aunque supongo yo Que es lo que vengo diciendo Que ellos no van a distinguir puertas O sea O sea Ahí ellos Supongo yo Que lo que harán será Ir por el camino más Más corto Ah, vale No puedo hacer eso Pero igual si puedo No, no me deja Vale Vale Entonces yo ahora Aquí abro Vamos a hacer aquí Una especie de De trampichuelas Aquí Vamos a ver Vale Vale De suelo Pinchos Techo, 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 techo Techo, techo, techo Techo Ahí Vamos a poner Unos de estos Aquí Tascar Vale Bien Pues por aquí Hemos Hecho un poco Fortín Y lo que vamos a hacer Ahora Es Edito Y el que Tenemos el puesto No El puesto de defensor Y lo vamos a poner Aquí Vale Espera un poco Que ya me he vuelto A confundir con los botones Bien Vamos a hacer aquí Así Y Ahí Edito Así Y ahora puedo Vale Así Bien Pues esto Más o menos Ya está Por este lado Porque no sé Es por dónde Me van a venir De manera que Pero bueno Ah bueno Espera Usa el puesto de guardia Para despegar A un defensor Elegir defensor Pues tengo aquí Vale Vale Entonces ahora Tengo que elegir el arma Vale Vale Y ahora lo que tengo que hacer Es Soltarle Munición Eh No Toda no Desde luego que toda no Bueno Suelta ¿Te vale? Bien No sé si puedo Si puedo equiparla con más Eh Y aquí Tengo Vale Este puesto de defensor Ya está completo Que bien hice yo Aquí Le puse Aquí porchecito Le puse un porchecito Aquí para Para esto Y aquí fue la otra La otra prueba Que hice yo Que me marqué aquí Otra Otra de esas trampas Suelo Suelo Techo Y Bien Ahora activa el escudo antitormentas Para defender Pues Eh No sé si Crafter un poco más Viendo que le he dado Vale Tengo pistola Tengo pistola Y Nope Nope Vale Vale Tengo una duda Esto se puede No Todavía no Pero bueno Son partes Podéis ver Aquí está El fuerte El fuerte Checho Rodríguez Este es el fuerte Palo A mí me hace gracia Porque luego En el fondo Van a venir todos Ya verás tú Como vienen por aquí Me va a hacer muy bien De gracia Vale Tengo la escopeta Tengo El otro En un principio Creo que no haría falta Aquí me cb Con el tutorial ¿Verdad? No Pero aquí Si iba a hacer Una de Vale Eh Material De ladrillo Ladrilla Ladrillo 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 Luego ya Esto Ya lo tiraré abajo Vamos Vale Pues Una vez Hemos Hecho esto Nos vamos aquí Accedemos al menú Y bien podemos Eh Aquí Eh Dar permisos Por ejemplo Si jugamos con gente Esas personas Con las que jugamos No van a tener Ningún permiso Tenemos el almacén Un montón de cositas Eh 4 de 5 ¿Dónde voy? Y Y A ver Espera Y si quiero coger algo de ahí Tengo 402 Que si esto Balas medianas Voy a mirar una cosa Antes de empezar Eh Va a ser mirar en las armas Tengo lanzacohetes Esto es Munición No es la misma Que esta Pues igual me equipo Con esto Y aparte que es verde Y es mejor Y le puedo echar Toda la munición A la otra Ah pues Oye ¿Dónde estás? Vean Me voy a decir Que no la he mejorado Está ahí con nivel 2 La manja La Máximo Suelta Bueno Todo para ti ¿Qué tipo de armas está? Vale Sí La vida útil del arma está baja Eh Vale Eso ¿Qué es? Es He elegido esta No A ver Eso déjalo ahí Y ahora lo que quiero Es Inspeccionarla No va a poder Reciblar 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 Eh Me ha liado Sí ¿Verdad? Sí Y si le suelto Y si le suelto Otra arma esta La cogerá Si le suelto La pistola Por ejemplo Total Ahora Eh Pero coge Bueno pues nada Para mí Pues nada Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Y el lío es Bueno pues lo que Estábamos diciendo Aquí en un principio Se pueden mantenerlo Aquí están los defensores Ahora mismo no puedo No puedo hacer nada El almacén Y el escudo Dentro del escudo Se puede expandir Que es para empezar O se pueden dar Los permisos A ver que me estoy liando Con los botones Con los gatillos Aquí Y los permisos En el caso de que juguemos con gente Necesitamos Necesitamos de dar los permisos Para que puedan construir Bien Entonces ahora Veamos En busca de ayuda Esto es el momento En el que El matchmaking Hará su efecto Hará su magia Y en caso de que haya alguien Intentando entrar Pues entrara Y si no Pues no entrará nadie Y estaré yo Solo con mi fusilera Moviendo el trasero No sé cómo funcionan Las sillas Pero bueno En un principio Es una manera de Pues bueno Protegemos el sitio 41, 40 Estos momentos de espera Pensa Por dónde van a venir Las hordas enemigas Aquí tenemos el mapa Ahí vemos a A la fusilera Como si fuese un marcador De Google Maps Y yo con una flecha amarilla Bien Diez Nueve Ocho No va a entrar nadie Bueno Tengo granadas Y mucha mala hostia Bueno Eso de ahí Eso es cuando se expanda Oleada Una Vale Vemos la marca blanca Van a venir por ahí Y se nos presenta Un nuevo Zombi Exploder Que habrá que Matarlo Con todo eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué bien Me gusta más las cosas Ay, mierda Las avispas de los narices Las avispas de los narices Vale, ahora vienen desde el oeste ¿Qué es ese erico, no? Vale, hay que reparar Me parece que he hecho mal Uy, no importa Me cago la leche, si han entrado Nope, nope Heads up, people Never mind regular No 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 Vamos a quedar aquí arriba Vale Si no se puede Tu arma se ha roto Epa Mierda 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 Madre mía ¿Qué qué? Afuera, afuera Claro, más que nada porque no tengo munición del otro Madre mía No importa Ay, madre mía Madre mía, qué locura Madre mía Madre mía aquí me enviándome a usted a ver con todo el mundo a ver en serio sí, ¿no? Por el este... Bueno, de lo malo a malo hay. Tengo a la otra, digo yo. Vamos a reparar. Madre mía, que despropósito con el tema de las armas. Que me hayan roto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que estar a todos lados. Como estoy yo solo ahora, pues es un poco puta. Pero, como podéis ver lo que es falta de intensidad para jugar solo, no le falta. ¿Cómo que? Esto es broma. Ah, vale. Ah, vale, se me ha cogido otro. Ha reventado el... Qué tonto suel, ¿no? Ha reventado la rampa. Madre mía. Madre mía. Bueno, ha sido un puñetero caos. Pero ha estado divertido. Estoy convencido de que esto, si estuvieseis jugando con gente, hubiera sido bastante más llevadero. Menos caótico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que ha habido y por lo menos nos hemos divertido un poco con mi manquera y con el tener que andar prostituyéndome de lado a lado. Bueno, pues el fuerte palo ha sobrevivido a una nueva ataque de los zombies y de las tormentas y demás. Bueno, tenemos ese punto de habilidad y me cago en el... Bueno, hay que mejorar al defensor. Hay que tener un poquito cuidado con las armas que se rompen. Madre mía, ha sido una experiencia... Uf, bueno, botín de nivel 4. Cofre se abriría en pantalla de jugar, vale. Pues bueno, vamos. Luego, ahora vamos a ver las... Las... Las recompensas que hemos tenido por este... Por este nuevo gameplay. A ver si... Uf... Y... Vemos lo que... Lo que nos dan. Y bueno, ya a partir de aquí ya ahora sí que hemos visto un poco todo lo que ofrece Fortnite. Bueno, todo no. Pero sí que las bases para que luego vosotros disfrutéis de lo que... Uf, dos llamas. Y... P de héroe. Muy bien. Miso completada. Las recompensas propias de la misión, que son los 100 pavos y los... El punto de... El punto de... De esto de... De habilidad. Vamos a los recursos. Aquí tenemos dos super mega piñatas y demás. Pues vamos a habilidades. Vamos a añadir esa puntuabilidad que ahora mismo, pues el árbol considerando que va para adelante, pues para adelante. Y va a ser este. Va a ser el de defensor. A ver. Mira, es una misión. Que es un defensor entrenado para combatir con pistolas. Pues me parece muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Me ha dado otra puntuabilidad. Pues si puedo coger el... El siguiente. Este. ¿Qué es? Desbloqueo las expediciones. Bueno, pues mira. Desbloqueo las expediciones. Interesante. ¿No? Que después pueden mandarse fuera de la base durante muchas horas. Y ser con recursos que hayan acumulado. Un poquito como lo que pasaba en Fallout Shelter. ¿No? Eso está bien. Vamos a ver. Héroes. Héroes de la misión. Y aquí ahora mismo puedo elegir a cualquiera de estos. Defensores de la misión. Bueno, puedo elegir a este. Y nueva misión completada. Defensor de misiones. Simplemente por el hecho de elegirlo. Bien. Tenemos una cobre chatarra. Y un logro. Un hombre... Un hombre... Un hombre... Un hombre... Estoy a la locura, comandante. Hay tantas luchas que hacer. Y me quedo aquí con una pierna. Puedo le darme mi experiencia de tránsito hasta que me vuelva a mis pies. ¿Qué dices? Bueno, comandante. Podríamos usar algunos boletos. Y armas. Y copero. No diría no a una espada. Oh, y he estado intentando crear algo con poder raro. ¿Cómo estás en un secreto de tránsito valioso? A veces, cuando soy tu tránsito, puedo escucharlo llamando a mí. Y eso no es una metáfora. Es real. Y suena como soñar a un adulto contemporáneo. A ver, elige esto. ¿Moto de montaña? ¿Quién sabe? Tal vez lo puedes escucharlo también. Eso ya sí que me he perdido. Bien. Entonces, esto que es como lo de Dragon Age. Inicio expedición. Lanzo. Y la va haciendo, ¿no? Vale. Pues sí, esto viene a ser un poco como Dragon Age. Cuando lanzabas ahí las misiones, ahora mismo no tengo más héroes que pueda mandar. Escuadrones, defensores. Bueno, vamos a ver. Arsenal. Todos los defensores. Para combatir con pistolas, pero de todas formas, a ver. Escuadrones, supervivientes, defensores. El de... El de pistolero. Aquí todavía no he llegado. Vale. Pues nada. Eso nos olvidamos. Y en el botín tengo aquí... Vamos a ver. Dale con el bate. Bien. Bueno, en algunos casos... Ah, gallo. Estoy en la adolescencia. En algunos casos, la piñata dura. O sea, aguanta un golpe. Y se convierte en plata. Si aguanta un segundo... Ahí está. En plata. Mejores recompensas. A ver, un segundo. O... Si es un segundo, sería de oro. Así, pues bueno. Pues tenemos más... Mejores recompensas. Más raras. Etcétera, etcétera. Tenemos un montón de cosas. ¿Y esto qué es? Una pregunta. Pistola, 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 pistola. Los rifles en este... Zaska. Mira tú qué bien. Pues así he descubierto algo... Nuevo con vosotros. Vale. Y ahora pues... Mira, pues qué coño. Esa. Ahora, aquí hay una piñata. Y con la... Ah, está en esta. Oh. Bronce. Esa plata. Oh. Bueno, madre mía. Esto es increíble. Y allá vamos. Increíble. Es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que pasa. Me pasa esto. Increíble. Ahí tengo la piñata. Monta me ta. Ala, venga. Nos está dando aquí hasta pirulis. Épico defensor. Épico superviviente. Legendaria. Legendaria. Interesante. Interesante. Bueno, esto es... Esto es impresionante. Muy bien. Pues ahora sí que sí. Ya vamos a cerrar este grupo de cuatro gameplays que hemos llevado a cabo a lo largo de un par de misiones. Un poquito explicar las mecánicas de juego, las mecánicas de gestión. Y el último que era el fuerte, en la defensa del fuerte, que era un poco la última manera de jugar a este juego, que es tu propio fuerte. Viene el tuyo, el de tus compañeros, el de tus amigos, que te pueden invitar a jugar en la defensa de su fuerte y ayudarles a ellos a construir esa fortaleza, ese castillo Disney que seguramente de alguno habrá. Ese punto Minecraft que decían que tenía este juego y ese punto Ark que tenía este juego, pero todo combinado en una especie de propuesta más dirigida a la acción, más dirigida a las misiones cooperativas y demás. Habrá que esperar mucho porque este juego está en fase de desarrollo, como ya lo hemos dicho en anteriores vídeos, como ya muchos sabrán. Y bueno, pues el juego realmente ofrece mucho, mucho, mucho y puede ofrecer mucho más. Así que estaremos muy atentos a todo lo que vayan incluyendo, todas las mejoras. Entonces, si vosotros queréis, hacemos más gameplays, explicamos más cosas, lo que vosotros veáis también, porque nosotros estamos aquí para haceros llegar lo que vosotros estáis deseando ver. Con todo esto, pues bueno, invitaros a seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+, así como de los canales de YouTube. No sé si decir Twitch y Mixer o Word Mixer, sobre todo Mixer porque solemos hacer algunas transmisiones ahora. Y sobre todo, os invitamos a seguirnos a través de la página web www.somosxbox.com Hasta la próxima.